Bueno, pues buenos días. Antes que nada, quiero agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y a la Asociación de Ingenieros el habernos invitado a moderar esta mesa. Para nosotros, además de un orgullo de que piensen en nosotros para moderar esta mesa, también es un placer. Y sobre todo cuando tengo que compartirla con tres profesionales de la ciberseguridad, a los que también les agradezco su presencia y que tienen un perfil y una experiencia enorme. A Karen la conozco menos, pero a Alejandro y a Andrés los conozco desde hace muchos años. Pero Karen tiene la ventaja de que trabaja en una gran empresa, en una muy gran empresa, que además ha sido pionera en el ámbito de la ciberseguridad, que denominamos ciberseguridad industrial. Yo soy de la opinión de que la ciberseguridad no tiene apellidos. La ciberseguridad, el problema que aborda la ciberseguridad, que es el problema de la ciberamenaza, es independiente del entorno en el que se produce el ciberataque. Sea un ciberataque a un sistema corporativo, sea un ciberataque a un sistema personal, al sistema de una pyme, al sistema de un hospital, al sistema de control industrial de una planta o al sistema de automatismos, etcétera, etcétera. Porque la naturaleza de la amenaza es la misma. Pero en cualquier caso, de esto vamos a hablar. Vamos a hablar de la ciberseguridad. Vamos a hablar de la ciberseguridad orientada al mundo industrial. Quizás el mundo industrial es el último de los últimos ámbitos, junto con el sector sanitario, en el que la ciberseguridad ha cobrado importancia. Hace unos años, las redes corporativas, los sistemas de información, donde guardábamos nuestra información, nuestros datos personales, nuestros secretos industriales, nuestras patentes, era un mundo en donde se tomaba en serio el tema de la ciberseguridad. Y los sistemas de control industrial, los sistemas operacionales, los sistemas IoT, han venido también al mundo de la ciberseguridad, o la ciberseguridad se ha acercado a este mundo por la necesidad que hay de proteger los datos. Bueno, pues Karen Gaines es la directora global de ciberseguridad de Siemens. Y yo le preguntaría, bueno, pues que nos explique primero un poco cuál es su puesto, cuáles son sus responsabilidades, y que nos explique también un poco qué hace Siemens en el mundo de la ciberseguridad. Porque a pesar de que muchas personas no lo conocen, Siemens, además de ser una gran industria, una gran empresa, también es una gran empresa de ciberseguridad. Muchísimas gracias, Luis. Mi nombre es Karen Gaines. Mi rol principal soy el Global Head de Ciberdefensa. Ciberdefensa, aunque estamos organizados aproximadamente por el framework del NIST, Ciberdefensa es realmente que estamos continuamente monitorizando toda la red, todo Siemens, monitorizando, y también la respuesta a incidentes. Entonces, pues tengo un equipo global que estamos continuamente viendo si hay alguna abnormalía dentro de nuestras redes. Y obviamente, pues entonces, si encontramos alguna abnormalía, pues lo investigamos, hacemos unos forensics, y entonces, pues remediamos, lo cortamos, remediamos, y acompañamos obviamente para esa recuperación. Además, tengo el Product Cert bajo mi responsabilidad, debido a lo que ha comentado Luis, que tenemos nuestras propias soluciones, en lo cual tenemos que estar continuamente monitorizando la red de vulnerabilidades, y ver cómo ellos, obviamente, esas vulnerabilidades afectan, posiblemente pueden afectar nuestras soluciones. Hacemos un análisis de nuestras soluciones, de nuestros productos, especialmente a nivel industrial. Entendemos cuáles son los componentes de esos productos, y analizamos si tenemos esas vulnerabilidades y actuamos sobre ello. Entonces, son realmente, es mi objetivo principal, es hacer monitorización, inteligencia de ciberseguridad, y actuar desde el CERT. Tengo un doble rol dentro de Siemens, que es también, me parece interesante explicarlo, que en Siemens hemos tenido una gran demanda de empresas a nivel industrial, preguntando cómo nosotros protegemos Siemens. Y, por lo tanto, nuestro consejo pidió que desarrollemos una actividad de acompañar a los negocios para complementar la oferta de Siemens con ciberseguridad. Entonces, especialmente, pues, estamos acompañando para clientes a nivel sector industrial, clientes para comentar cómo realmente lo hacemos. Bueno, muchas gracias, Karen. Gracias. Muy interesante. Bueno, pues, también está con nosotros Alejandro Villar, que es el director de ciberseguridad para IoT, del grupo Entelgy Ignotec, que es una empresa, es una pyme, que lleva mucho tiempo en ciberseguridad, es una empresa que da servicios de ciberseguridad, tiene todo el porfolio de servicios de ciberseguridad, y que, además, bueno, pues, el propio Centro Nacional de Inteligencia es cliente de Entelgy Ignotec. Alejandro, ¿cuál es tu puesto, tus responsabilidades, a qué os dediquéis en Ignotec? Vale, bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, Entelgy Ignotec es una empresa dedicada al mundo de la ciberseguridad, lleva más de 20 años dedicada a la ciberseguridad, cuando hace 20 años nadie hablaba de esa palabra, ¿no? Con presencia en varios países, en Latinoamérica, en España, con más de 550 especialistas de ciberseguridad, dedicados solo a ese tema, con distintos tipos de certificaciones, y con clientes en todos los sectores, diría, desde financiero, militar, defensa, energía, bueno, tiene experiencia en muchos sectores. ¿Cuál es mi función allí en Ignotec? Un poco potenciar la ciberseguridad en los sectores industriales. Como consecuencia un poco de la digitalización, tema que se ha hablado mucho aquí, los sistemas industriales empiezan a utilizar tecnologías muy commodity del mundo TI tradicional, porque trae muchos beneficios y porque ha habido estrategias de las compañías fabricantes de sistemas industriales que hacen que esos sistemas estén más expuestos. Estos sistemas tienen unas necesidades especiales muy distintas a las redes corporativas y nosotros somos creyentes que la conversión de lo que es la gestión de la ciberseguridad TI y OT es fundamental porque es eficiente y porque los recursos y conocimientos son escasos. Entonces, trabajamos en la conversión de la ciberseguridad IT, IoT o IoT o IOMT o XT, todo lo que esté conectado, en una empresa que tenga servicios especializados para cada una de las áreas a las que presta servicio. Muy bien, muchas gracias Alejandro. Y por último tendremos a Andrés Núñez, que es el director del área de desarrollo de negocio de SELO Grupo. Diré que SELO Grupo también es una empresa pyme totalmente focalizada en el mundo de la ciberseguridad y también con un amplio porfolio de servicios y de productos para resolver problemas de ciberseguridad. Y diré que además es una de las pioneras en hacer dispositivos de detección de ciberataques específicamente para el mundo OT, para las redes operacionales. Andrés, cuéntanos a qué te dedicas, quién eres y qué hace tu empresa. Muchas gracias Luis. Pues así es, nosotros somos una compañía también, llevamos también 20 años en el sector de la ciberseguridad, cuando no lo llamábamos ciberseguridad, pero ya sabéis que lo iremos cambiando el nombre para seguir haciendo lo mismo, pero desde marketing sabéis cómo va esto. De hecho ahora creo que nos llaman una boutique, de ciberseguridad, pues somos una boutique de ciberseguridad. Nos dedicamos plenamente a este negocio, tenemos sedes a nivel internacional, tanto en Europa como en Latinoamérica, somos en torno a 600 empleados y nos dedicamos a la prestación específica y especializada de servicios de ciberseguridad y en el desarrollo de tecnologías. Estas que mencionaba Luis son algunas de ellas, de embarcar tecnologías en sectores como puede ser el ferroviario o el naval, porque al final no hablamos solo de ciberseguridad de un entorno corporativo, sino también que tenemos que proteger un tren o tenemos que proteger un buque y tenemos que poner ojos en ellos para saber qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, mi rol desde la parte de la dirección de desarrollo negocio, yo trabajo, mi equipo trabaja en tres líneas. Por un lado el control del negocio existente, nosotros tenemos distintas unidades de negocio, porque aunque estamos focalizados en ciberseguridad, dentro de la ciberseguridad, aunque no lo parezca, es un campo muy amplio. Tenemos un negocio centrado en la parte de defensa, donde dotamos de capacidad de detección y respuesta de nuestros clientes. Tenemos una línea de negocio de ataque. Al final nosotros trabajamos no solo en los casos de uso, sino en los casos de abuso. El cómo poder comprometer la seguridad de las compañías para que a continuación ayuden a protegerse. La parte más de gobierno, el pilar fundamental de las personas y una línea muy especialificada en el sector industrial, en el sector industrial de lo que estábamos hablando. Entonces, por un lado, trabajamos en el control del negocio, que nuestros contratos con nuestros distintos clientes se ejecuten de la forma adecuada. La segunda línea, si queréis, temporal, en la que trabajamos bajo mi dirección, es en la mejora del porfolio de cada uno de esos negocios. Estamos siempre pendientes de qué es lo que va a venir a corto, cómo se están moviendo los distintos agentes de la amenaza, cómo se están moviendo los distintos sectores para los que trabajamos y el ámbito regulatorio. Y adoptamos nuestros porfolios de servicios en esa línea más de desarrollo-negocio a lo que está por llegar. Y, por último, en una tercera línea temporal, y ligado, si queréis, al panel anterior que veíamos en el Congreso, tenemos una línea de innovación, tanto innovación interna, desarrollando e impulsando el emprendedurismo dentro de la compañía, e innovación abierta. Sacamos retos hacia afuera para, con grandes compañías o con start-up, dar solución a retos que tenemos en el ámbito de la ciberseguridad que necesitamos conocimiento de fuera para ayudarnos a buscar esas soluciones. Y esas son las tres líneas en las que trabaja mi equipo. Muy bien, gracias, Andrés. Bueno, pues vamos a ir entrando en materia. Y aprovechando que Karen nos ha estado contando que van acompañando a sus clientes, no solo ofreciéndoles soluciones, sino que meten la ciberseguridad como parte de las soluciones que les demandan sus clientes, de esa experiencia que habéis cogido, ¿cómo veis la empresa española? Vostros clientes en general, las empresas con las que trabajáis, ¿cuál es el nivel de preparación? ¿Cuál es tu feeling sobre queda mucho por hacer, se está avanzando adecuadamente? Sí, 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 por supuesto. Bueno, desde Siemens vemos, bueno, tenemos ciento, de hecho cumplimos años, ciento sesenta y cinco años. Símens he dedicado a ese sector y obviamente considero que las empresas grandes, vamos a dedicarnos, como has comentado, en España, pero es muy relevante a nivel mundial. Las empresas grandes sí que nos hemos concienciado muchísimo por obligación, ¿no? Por obligación, por cooperación. Considero que tenemos mucho que hacer para las empresas pequeñas. Creo que primero tenemos que seguir lo que estamos haciendo hoy, muchísima concienciación, muchísima concienciación. Las empresas pequeñas realmente todavía creo que no tienen tanto concepto, estamos avanzando muchísimo en la adopción cloud, pero tenemos muchísimo que hacer. nosotros estamos desde Siemens cooperando de la máxima manera posible. Hemos trabajado con Encibe, llevan dos años, y de hecho cooperamos, ¿no?, a nivel del centro de criptología para facilitar entornos donde las pequeñas empresas pueden realmente ver cuál es el impacto de un incidente de ciberseguridad en su entorno. Y, por lo tanto, creo que sí, que tenemos mucho que seguir cooperando. Y algo que nos gusta, que creo que un comentario, una frase de la resistencia colectiva, colectiva, tenemos que compartir más, ayudar a los pymes para ayudar a su competitividad y, obviamente, para proteger sus assets, sus datos, por supuesto. Bueno, Alejandro, tú vienes, tu experiencia, tú has estado en el mundo del sector de la energía, has trabajado en el ámbito de la ciberseguridad, muy concreto en el sector energía, y ahora en tu nuevo puesto tienes posibilidad de ver más sectores. Cuéntanos un poco cuál es tu percepción sobre cuáles son los sectores que están más preparados o los que, donde hay que hacer mayor esfuerzo en que incorporen la ciberseguridad en su día a día, la ciberseguridad por diseño, etcétera, etcétera. Vale, sí, efectivamente, yo creo que si miramos la foto en general de los últimos años, yo soy positivo respecto a cómo avanza las capacidades de ciberseguridad o ciberresidencia que tienen las compañías. Probablemente nos gustaría ir más rápido, pero mejorar la ciberseguridad en las compañías requiere que varios stakeholders estén alineados. Y cuando hablo de stakeholders hablo de comité de dirección, direcciones de auditoría, direcciones de riesgos, los CIOs, los CISOs, el mercado, los integradores, y no todos ellos van a la misma velocidad para adquirir capacidad y conocimiento. Pero a pesar de eso, yo creo que el avance es importante en muchos sectores. Creo que, como ha comentado recién, las grandes compañías tienen el trabajo hecho, hay excepciones, como casi todo el mundo, pero las grandes compañías han trabajado mucho y creo que el desafío está en la pequeña y mediana empresa. Lo ha comentado también. Creo que aquí INCIBE está haciendo un trabajo importante en ayudar a todas estas empresas, como hizo la presentación al inicio. Y queda bastante camino por recorrer todavía en aquellas empresas que tienen entornos industriales. Creo que la tarea está medianamente bien hecha o avanzando adecuadamente en los entornos más corporativos, pero los entornos industriales, soportados por sistemas muy específicos que tienen una filosofía distinta a los entornos corporativos, ahí hay mucho trabajo aún por hacer. Creo que sectores como la energía, al cual conozco bastante, hay sectores o subsectores dentro de la energía que están muy bien, con muchas capacidades, y hay otros sectores de la energía, por ejemplo, menos maduros, como por ejemplo las renovables, que tienen un recorrido importante por hacer, principalmente porque el modelo de negocio de la generación de renovables es complejo, fondos de inversión, construir plantas, rentabilizar la inversión, vender, una la opera, otra la compra, bueno, todo esto complica un poco el sector de la energía. Sectores bien posicionados, por ejemplo, el financiero siempre ha sido un sector referente que marca un poco las mejores prácticas de seguridad y otros sectores que creo que tienen un camino también por recorrer, principalmente en los entornos industriales son el sanitario, el de farma, el de alimentación, creo que estos sectores en lo que es el core de producción de sus plantas, las compañías que tienen ductos con capacidad de transportar distintos tipos de materia, allí hay todavía trabajo por hacer. Sí, yo coincido contigo que hay sectores que están muy maduros en el ámbito de la ciberseguridad, que nos has mencionado, como el sector financiero, energético, incluso el sector de transporte y que hay otros sectores que están todavía, que tienen mucho trabajo todavía por hacer. Y una de las principales cosas que tienen que hacer es implementar las políticas de seguridad adecuadas, las medidas de seguridad adecuadas. ¿Cuál es la experiencia de S2, Andrés, en ese aspecto? Porque vosotros ayudáis mucho a las empresas a diseñar, primero, les ayudáis a entender el problema de ciberseguridad que tienen y después les ayudáis a solucionarlo o a proporcionar soluciones que son de todo tipo, son políticas de seguridad, procedimentales, medidas técnicas. ¿Cuál es vuestra experiencia? Sí, a ver, nosotros lo primero es, como bien dices, Luis, es que la compañía entienda que esto de la ciberseguridad también va con ellos. En los sectores más maduros es un recorrido que ya está hecho pero hay veces que incluso nos sorprendemos todavía del planteamiento del por qué me van a querer atacar a mí cuando es todo un negocio el que está montado el cibercrimen detrás y, bueno, como sabemos, los principales agentes de la amenaza a los que os enfrentan las organizaciones a día de BSS es el cibercrimen y, por otro lado, pues el ciberespionaje que, bueno, pues de determinados países lo llaman I más de pero al final es lo que es. ¿Y cómo les ayudamos? Pues primero, habiendo entendido que se tienen que proteger y que no es una cuestión de si les va a ocurrir sino de cuándo les va a ocurrir les ayudamos a primero definir la estrategia y, evidentemente, la estrategia en cada organización va a ser una pero nuestra aproximación si queréis como línea base para todo el mundo siempre es la misma es vamos a proteger el perímetro es decir, vamos a intentar defender que no entre nadie en vuestra organización a vuestros datos a comprometer vuestros procesos de negocio pero en paralelo vamos a asumir que ya estáis comprometidos porque en muchos casos ya es así y, por tanto, trabajamos en el despliegue de capacidades de detección y monitorización de la amenaza conocida y en paralelo la identificación de la amenaza que ya puede estar dentro de manera desconocida y que puede estar ya acompañándonos durante años es filtrando información sensible de nuestro negocio hacia afuera bien sea para hacer negocio bueno, al final para hacer negocio con él de una manera u otra y dependiendo del sector pues la aproximación tiene que ser distinta evidentemente al final no nos olvidemos que la ciberseguridad tiene que ser el equilibrio necesario para que el negocio siga adelante de nada sirve que tengamos las mayores medias de ciberseguridad posible y tengamos un negocio súper seguro si lo que estamos es poniendo trabas al mismo y no conseguimos que evolucione y por tanto para eso es muy necesario entender cuál es el proceso de negocio que hay detrás y cuando hablamos del sector industrial pues cada uno tiene su aproximación distinta y tenemos que conseguir encontrar ese equilibrio en el que lleguemos a la organización a ser lo suficientemente resiliente para que cuando el incidente llegue porque va a llegar el proceso pueda seguir adelante pero desde luego el negocio que es otro el objetivo de la empresa continúe como toca Muy bien pues continuando con esa línea Karen vosotros también tenéis una manera de aproximaros al cliente o aproximar a mejorar vuestros niveles de protección ¿Cuáles son en tu opinión las líneas maestras de vuestra estrategia a la hora de proteger y de proporcionar una protección adecuada tanto en vuestros sistemas como en los sistemas de los clientes con los que trabajáis? Sí, bueno por destacar que aquí los compañeros han comentado unos puntos muy interesantes quisiera destacar algo que es muy la orden del día es realmente entender cómo colaboramos con los demás es decir hablando por supuesto que hemos comentado de la concienciación y entender cómo tenemos que entender los empleados de una empresa entender qué apariencia tiene un hacker o un phishing y esa concienciación pero realmente algo que ha obtenido bastante relevancia últimamente es saber cómo colaboramos con otros el supply chain es la cadena de suministro lo que ha pasado recientemente el log4j ha destacado que muchas empresas no saben las vulnerabilidades que tienen no saben cuáles son los componentes de sus propios servicios cuáles son los componentes de su propia oferta entonces desde Siemens estamos trabajando de forma muy cercana con los clientes a poder ayudarles a identificar cuáles son los componentes de sus soluciones de su entorno de sus fábricas cómo hacer testear los patches cómo testear las actualizaciones antes de implementar como sabemos que a nivel industrial no es exactamente como IT que hasta un punto pues IT está más desarrollado quizás de alguna manera con IoT pues ya las factorías estos entornos industriales están igualmente expuestos y por lo tanto estamos viendo que los clientes somos un buen partner para realmente acompañarles a ver cómo poder madurar esta parte y quisiera quizás destacar y obviamente la respuesta a incidente en el caso de que vemos que hay ha sido comprometido no es exactamente igual el entorno IT que el OT que una fábrica no pueda generar entonces pues estamos trabajando y muchísimo con clientes en estos en estos entornos muy interesante muy interesante el tema de es diferente tratar un incidente en una red corporativa en un mundo IT que en una red OT que a fábrica igual no se puede parar o parar cuesta más que el incidente en sí en ese sentido Alejandro de vuestra experiencia vosotros dais soporte a la gestión de incidentes ayudáis a clientes a recuperarse de ciberataques ¿cuál es vuestra o cuál es tu opinión las herramientas o las tecnologías más importantes o fundamentales ahora no solo de prevenir sino también de detectar o incluso de recuperarse ante un ciberincidente? Bueno creo que aquí es muy amplia la pregunta ya lo sé por focalizar porque como venimos diciendo hay áreas de IT que tienen unas herramientas y un nivel de madurez importante ya en muchas compañías lo que es la ciberseguridad en entornos industriales yo me animaría a decir que está con capacidad de 10 años atrasado respecto de la IT y aquí está el verdadero el verdadero problema indudablemente estos entornos las estadísticas y los estudios muestran que cada vez van a ser más atacados por dos motivos primero porque los cibercriminales saben que es muy rentable atacar esos entornos porque son bastante más core que si me paran un sistema de facturación un correo una página web porque estamos atacando el core de producción de las compañías y porque también saben que están bastante menos protegidos y con capacidad de reacción con lo cual lamentablemente a futuro tendremos noticias respecto a ataques en estos entornos ya lo hemos visto en sectores energético alimentario sanitario que afortunadamente el problema tiene tiene solución empiezan a existir herramientas muy específicas para entornos OT que trabajan con la filosofía diferente a entornos Haití donde lo que prima es la disponibilidad de los sistemas las plantas no se pueden parar probablemente una decisión en un entorno Haití es aislar frente a un problema en un dispositivo que se ha detectado en un entorno corporativo la decisión inmediatamente es aislar en un entorno industrial hay que pensarse muy bien si el daño de aislar una máquina no puede ser perjuicial porque hay dispositivos que controlan hornos presiones y a lo mejor desconectar ese tipo de cosas entonces creo que el camino está en soluciones que permitan adaptarse muy bien a estos entornos permitan dar visibilidad uno de los mayores problemas que tienen nuestros clientes es que saben que tienen que proteger o de dotar de capacidad de ciberresiliencia a sus plantas pero desconocen lo que hay conectado o cómo se conecta entonces lo primero es tener herramientas que te den visibilidad de lo que tienes y cómo se hablan entre estos dispositivos hacer esto en un entorno industrial no se puede hacer con las herramientas tradicionales en el mercado hay soluciones que nos ayudan a ello y lo otro es integrar toda esa capacidad de detección y de análisis en lo que llamamos la convergencia de la cibernología de la ciberseguridad IT y OT llevar estas alertas a un entorno de servicio 24x7 que tenga capacidad de detectar y gestionar estas alertas y una vez que tienes estas alertas especialistas deben analizar cuál es el camino de resolución las diferencias del TI tradicionales que normalmente un incidente en temas de IT de correo se resuelve en un grupo pequeño centralizado normalmente de compañía en cambio cuando detectamos un incidente en un entorno industrial el interlocutor con el que hay que hablar suele ser alguien muy distinto que es un responsable de planta un jefe de mantenimiento que no se le puede hablar de IPs no se le puede hablar de protocolo se le debe hablar tu máquina que controla tal proceso está teniendo un comportamiento anómalo que puede haber pasado en un diálogo distinto entonces lo importante es tener herramientas que se adapten a estos entornos gente con talento que conozca de ciberseguridad pero que conozca de la problemática industrial y que dotarnos de herramientas para ayudarle a recuperar en las compañías estos entornos están bastante poco preparados para la recuperación ha habido ejemplos en ámbito nacional de compañías que han tenido un grave problema y han estado más de un año para volver a poner la fábrica en el estado en el que se encontró antes del ciberataque porque no tenían backup no tenían capacidad de recuperar los integradores no tenían la programación de todos sus sistemas PLC para restaurar aquí hay como digo mucho trabajo por hacer y nuestra compañía ayuda a recorrer todo ese camino que no es fácil y no es una cuestión de comprar un producto es una cuestión de establecer un sistema de gestión de la ciberseguridad industrial eso es la siguiente pregunta iba a ir relacionado por eso es decir en el mundo IT hay muchísimas soluciones hay muchísimas herramientas si pasa algo ya hay desplegadas herramientas que te pueden ayudar a investigar qué es lo que ha pasado por dónde ha entrado qué modificaciones se han hecho etcétera sin embargo en el mundo operacional en el mundo de control industrial eso no existe en S2 yo sé que estáis trabajando precisamente en desarrollo de sondas específicas y de protocolo o sea y de estudio de los protocolos que tienen las diferentes plantas industriales para poder a raíz de esos protocolos generar las reglas que te permitan detectar anomalías o que te permitan levantar alertas cuéntanos algo de eso Andrés necesitamos monitorizar las redes en el ámbito industrial y como bien sabéis vosotros aquí ya no hablamos del mundo IT exclusivamente en el que estamos más acostumbrados en el ámbito IT sino que dependiendo incluso de las propias tecnologías que suele ser un simo de tecnologías lo que está desplegado en una planta industrial pues hay distintos protocolos que tenemos que ser capaces de entrar a ver qué comunicación se está produciendo separar los distintos paquetes identificar comandos para intentar identificar si ahí hay una anomalía que derive de un ciberataque y ahí la premisa siempre va a ser que toda esa parte de monitorización que hacemos en este entorno tiene que ser no intrusiva porque si queréis os lanzo la pregunta y aunque me sé la respuesta de si en el momento que el departamento de ciberseguridad sea interno o externo nos ponemos a mirar qué está ocurriendo en una red industrial si esa red industrial tiene un problema de quién es la culpa nuestra ya lo digo yo entonces la premisa principal es que el problema no es la nuestra y por tanto físicamente la comunicación va a ser sólo de inspección de sacar información y a partir de ahí analizarla pero necesitamos tener ojos y por eso nosotros hemos desarrollado tecnologías propias además tecnología nacional nacional tecnología nacional europea que es un punto en el que también quería hacer bastante hincapié porque cada vez más y bueno si queréis las situaciones de conflicto que estamos viendo nos lo ponen más en relevancia el apostar por la independencia tecnológica para un país es cada vez más clave desde el punto de vista de protección del mismo y sobre todo cuando hablamos de entornos clave y estratégicos como los que estamos hablando entonces nosotros apostamos por el desarrollo de esa tecnología nacional que nos permita monitorizar estas redes de control industrial con esa premisa y en los distintos ámbitos como también decía al principio no es lo mismo cuando vamos a desplegar tecnología para monitorizar la ciberseguridad de un parque eólico o de una central de generación eléctrica que cuando hablamos del sector transporte y tenemos que monitorizar la ciberseguridad del material rodante del sector ferroviario y tenemos que montarnos en el tren y por tanto tenemos que montar una sonda que nos permita ver qué está ocurriendo en el tren cómo se comunica con las estaciones y ver qué está ocurriendo ahí y lo mismo cuando hablamos de un buque cuando hablamos en el sector naval no sé si recordáis el gran incidente que tuvo Maers hace unos años en el que se quedó completamente ciego no sabía dónde estaban sus barcos ni a dónde iban y se les paró todo el proceso de negocio ya no sólo es la monitorización de la ciberseguridad del sistema de información corporativa que te permite ver dónde están tus barcos sino la ciberseguridad del propio barco per se y ahí bueno pues estamos trabajando como nos gustaría trabajar en todos los sectores desde implementando ciberseguridad desde el diseño y estamos ayudando a una compañía a diseñar un buque desde el principio introduciendo las medidas de ciberseguridad y por otro lado como realmente solemos solemos trabajar sobre todo en el ámbito industrial es sobre plataformas ya montadas en este caso un buque como desplegar tecnología para que nos permita pues monitorizar qué está ocurriendo ahí y comunicar cómo se pueda y por dónde se pueda a los centros de control de ciberseguridad para poder tomar decisiones lo que es clave en el ámbito de la ciberseguridad es poder tomar decisiones rápidas en el momento que está ocurriendo una posible amenaza y por tanto necesitamos tener ojos y nosotros desarrollamos ojos en el ámbito industrial con las circunstancias que eso requiere la especialización que requiere y el conocimiento que requiere el proceso que hay detrás si queréis he estado en la primera sesión que se hablaba del ámbito sanitario otro de nuestros centros de trabajo que tenemos focalizados en la parte sanitaria mucho de lo que hacemos también es para hacer el desarrollo de estas tecnologías lo hacemos en laboratorio en este caso tenemos un laboratorio montado que es una UCI al final la UCI a día de hoy se ha digitalizado por completo y tiene su red de intercambio de información y los dispositivos cada vez son más digitales y en nuestro caso para poder acometer la protección de un entorno como es una UCI necesitamos conocer lo que hay detrás si lo hacemos desde un enfoque si queréis desde el conocimiento ciber puro sabemos cómo llegar a la red comprometer las distintas vulnerabilidades que necesitamos aprovechar para llegar a la red de la UCI pero cómo sacar partido de una UCI para comprometer lo que hay ahí y si me permitís el comprometer lo que hay una UCI es la vida de un paciente tenemos un médico en plantilla y un médico en plantilla es el que nos dice en este sector cómo puedo comprometer la vida de un paciente que está en una UCI desde el punto de vista de ciber y aquí bueno pues claro una vez que yo tengo acceso a la red lo que estamos hablando es cómo comprometo el dispositivo que hay ahí para que el personal sanitario está viendo unas constantes vitales del paciente distintas a las que está obteniendo por ejemplo y trabajamos en ese ámbito pero solo un ejemplo lo que quiero trasladar es que es imprescindible conocer cuál es el proceso que hay detrás para poder protegerlo porque desde el punto de vista puro técnico de la ciberseguridad vamos a saber entrar y llegar hasta allí pero el generar el daño real que se puede hacer detrás el que lo conoce es el que conoce el proceso y por tanto tenemos que hacer una aproximación de profesionales del mundo que conocen en el proceso industrial que hay ahí con el mundo más puro técnico que nos permite ganar el acceso así es como diseñamos nuestras tecnologías para poder protegerlo Muchas gracias Andrés Bueno pues siguiendo con lo argumental Karen Andrés ha mencionado esa necesidad de conocimiento del proceso del conocimiento del protocolo del conocimiento del negocio si es un hospital vosotros además operáis o ayudáis a dar soporte a muchas infraestructuras críticas y servicios esenciales mi pregunta es ¿os sentís apoyados por la administración a la hora de o qué papel debe jugar la administración a la hora de deciros los requisitos los criterios que hay que aplicar en estos servicios esenciales en estas infraestructuras críticas es bueno un dato interesante que me parece que en el año 2019 hubo en Europa 450 ataques a infraestructuras críticas 450 parece una barbaridad pues se duplicó durante la pandemia entonces sin duda necesitamos un marco regulatorio de acorde a las necesidades de la sociedad yo creo que Ignacio ha comentado muy interesante espectacular la presentación de realmente cómo y ha comentado de cómo evolucionan los malos los actores pero realmente estamos evolucionando nosotros mismos quienes estamos protegiendo las empresas y obviamente proveedores de servicio pero necesitamos ese apoyo regulatorio estamos trabajando muy cercano incluso apoyamos obviamente el último el Cyber Resilience Act que realmente afecta a proveedores de software y de soluciones es crítico necesitamos lo que he comentado antes tener esa visibilidad sobre nuestros proveedores a nuestras soluciones por otro lado algo que me ha gustado muchísimo recientemente es el que viene de Bruselas y apoyar obviamente lo que estamos comentando en el café que ahora mismo están también promocionando el acto de solidaridad que realmente tenemos que realmente buscar ese apoyo y cómo realmente compartir la información la inteligencia estamos todas las empresas realmente aumentando esa capacidad de inteligencia nosotros ahora en Siemens nosotros colaboramos con todos los proveedores de inteligencia de la amenaza pero también correlamos esa información con lo que nosotros mismos y lo compartimos de hecho además de tener ese importante apoyo y colaboración a nivel institucional con administración también desde Siemens tenemos el Charter of Trust de lo que he comentado antes que realmente tenemos más de 30 organismos que realmente de empresas incluso competencia pero realmente lo importante es esa colaboración en todos los ámbitos bueno lo que ha mencionado Karen de colaboración incluso con la competencia es un tema bastante interesante para profundizar Alejandro cuéntanos tu opinión en este sentido porque claro la ciberseguridad todo el mundo habla de la colaboración público-privada etcétera etcétera pero la ciberseguridad no deja de ser un negocio vuestras empresas viven de vender ciberseguridad entonces ¿cómo se compagina la colaboración en ciberinteligencia etcétera en compartir incidentes compartir problemas con la necesidad necesidad de de tener vuestro propio ámbito de negocio ¿no? Bueno yo he vivido esas dos visiones desde dos ámbitos ¿no? estando en cliente final o empresa privada y ahora como una empresa integradora creo que desde desde el ámbito privado hay mucha colaboración público-privada probablemente oficiosa no oficial pero hay redes de contactos entre entre profesionales que se comparte mucha 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 información cuando nos vamos a a quienes viven de proveer servicios de seguridad ya el tema se complica principalmente porque hay una inversión de I más D de investigación tenemos técnicos que se dedican a investigar vectores de ataque a buscar vulnerabilidades y todo eso se comparte principalmente bueno con la empresa afectada ¿sí? y con los organismos oficiales compartir con 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 empresa privada con competencia que empieza a funcionar creo que la administración a través de la red de ser es una muy buena iniciativa es un foro la red de ser muy impulsada por por vuestra organización y de la cual somos parte también impulsora de este tema creo que es la solución para compartir este tipo de de información ¿qué se pretende compartir? es un tema delicado porque prestamos servicios descubrimos incidentes formas de atacar técnicas de ataque que se deben de compartir para que otros no sufran las mismas consecuencias pero hay que ser muy conscientes de anonimizar toda la información que sea necesaria de nuestros clientes para no poner en riesgo ni la reputación ni las condiciones contractuales con las que prestamos servicios entonces una forma de seguir el camino de la colaboración público-privada y la compartición de información es a través de entes reguladores como pueden ser o asociaciones como puede ser la red de ser nacional yo creo que ese es el camino el camino a seguir Andrés algo que añadir a este aspecto de la compartición de vosotros habéis también participado en la solución de incidentes muy graves que han ocurrido aquí en España y lógicamente habéis agradecido que os diesen información relevante sobre el incidente para poder solucionar el problema Es así tenemos que saber que en el otro lado los distintos agentes de la amenaza ellos comparten y tienen un modelo de negocio en el que se subcontratan los unos a los otros y para poder hacer frente a esa amenaza nosotros tenemos que compartir lo que pasa es que muchas veces pensamos en la compartición de información y yo no creo que sea tanto compartición de información como compartición de conocimiento que no siempre van de la mano no siempre es lo mismo lo que tenemos que identificar son las técnicas tácticas y procedimientos de nuestro atacante y por qué no compartirlas ahí como decía Alejandro la red nacional de SOC que coordináis desde el centro criptológico nacional pues es un punto ideal para hacerlo en el que nosotros pues en los distintos clientes que trabajamos siempre evidentemente con su permiso y hasta el punto que se puede compartir compartimos los distintos indicadores de amenaza que vemos para que otras compañías se puedan aprovechar de lo mismo porque al final la defensa es cosa de todos y si luchamos cada uno por nuestro lado pues no vamos a estar al nivel de la amenaza y es completamente necesario que lo hagamos así pero centrándonos mucho en eso en compartir el conocimiento yo no voy a compartir evidentemente la información de mis clientes con la empresa de mi competencia o con otro cliente porque más que nada porque no lo puedo a nivel contractual pero el haber identificado una buena habilidad y quién está quién es el agente de la amenaza que la está comprometiendo detrás claro que sí y así seremos todos más fuertes y no estaremos tan detrás de los malos que parece que vamos siempre detrás de ellos al final la ciberseguridad es cosa de todos y lo que tenemos que jugar cada uno nuestra parte yo creo que por cerrar un poco el tema este de la compartición de información yo creo que un aspecto fundamental para poder compartir información sobre ciberamenazas que nos permita mejorar nuestros sistemas de prevención o que nos permita detectar ciberataques en curso o que nos permita recuperarnos ante un ciberataque yo creo que una de las claves es la confianza o sea generar la suficiente confianza entre los organismos e instituciones para que si Alejandro me manda una dirección IP o me dice tal indicador de compromiso míralo porque puede haber un ciberataque importante detrás yo tenga la confianza en él y no pregunte más simplemente meto ese indicador de compromiso en mis sistemas veo si estoy infectado o si no estoy infectado y el resultado se lo comunico a Alejandro y no pregunto más porque tengo la suficiente confianza de que la investigación que le ha realizado es buena tiene la competencia técnica nos pasa la información para mejorar la seguridad en las administraciones públicas y viceversa igual es decir la información que nosotros podemos obtener se la pasamos a ellos para que puedan mejorar la ciberseguridad de las empresas y de los sistemas tenemos poco tiempo más pero no me resisto a hacer la pregunta del millón que se hace en todos los foros cómo va a afectar la inteligencia artificial a la ciberseguridad tanto desde el punto de vista de ventajas para el atacante que es hoy por hoy lo que yo veo mejor como las ventajas para el defensor Karen una última palabra sobre este tema Sí, sin tener que ser muy rapidita porque sí que tenemos poco tiempo pero cómo está afectando desde hace muchísimos años realmente en ciberseguridad contamos con todas esas ventajas es imprescindible contar igualmente de los malos está contando con esas herramientas que ha comentado Ignacio también para ver quiénes son los que tienen unidades nosotros también estamos contando con todas las las correlaciones y tenemos grandes talentos de lo cual realmente vienen de ese sector de hecho en ciberseguridad es uno siempre de los dominios más variados de los mejores abogados a los mejores hackers y realmente es necesario tener ese conocimiento tan amplio pero realmente estamos ya contando con todas las ventajas va a seguir tenemos que evolucionar igual más rápido que los actores y realmente estamos continuamente incluyendo estas formas de estos aprendizajes y automatización etc. Alejandro bueno yo creo que la inteligencia artificial es un algo que está en el sector y que tendremos que aprender a convivir con ella esto me recuerda un poco ahora está saliendo en todas las prensas en todos los gobiernos seguramente el año que viene saldrá en el informe de riesgos del World Economic Forum la inteligencia artificial dentro del sector tecnológico como unos riesgos casi me vaticino a pensar que aparecerá pero en el mundo de la ciberseguridad hace un par de años atrás hablábamos de la cloud y cómo vamos a afrontar todos nuestros datos o sea qué compañía no tiene hoy servicios en la cloud y nos hemos adaptado y hemos sabido gestionar los riesgos en estos entornos con lo cual creo que momento desafiante interesante para poder hacer uso de esa tecnología en beneficio propio y identificar oportunidades para defenderse de cuando los malos utilicen esa tecnología creo que es un momento muy interesante Andrés pues es una cosa con la que vamos a tener que jugar de hecho de lo primero que estamos viendo es más allá de que lo que acelera es la cómo de dinámica es la amenaza porque según van 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 preparando ataque lo van actualizando cada vez más haciendo uso de herramientas con inteligencia artificial desde el punto de vista nuestro pues al final lo que intentamos es lo mismo que nos ayuden de acelerar determinado tipo de cosas pero utilizándolo como una herramienta por otro lado también lo que vemos es mucha gente generando código con inteligencia artificial lleno de vulnerabilidades o sea que también tengamos claro que en veces que no nos está ayudando mucho desde la parte de inteligencia artificial pero con con esto de acelerar el dinamismo de la amenaza así que quiero dejar un último mensaje y es que al ser la amenaza cambiante y cada vez más rápido lo que necesitamos es ser ágiles en la defensa y para ser ágiles en la defensa no podemos ceñirnos a procesos de contratación y lo bajo al terreno en el que voy a contratar una defensa concreta en un alcance concreto de aquí a cuatro años porque es que en seis meses lo que estábamos protegiendo ya no tiene nada que ver y lo que vamos a necesitar para protegerlo tampoco entonces llamo un llamamiento a que entendamos que si la amenaza es dinámica y cambia la defensa tiene que serlo y como organizaciones no podemos poner frenos burocráticos al como tener que defendernos y ahí la inteligencia artificial todavía lo va a acelerar aún más Muy bien Pues yo creo que nos hemos comido ya todo el tiempo por lo menos lo que dice el reloj ese y nada más muchísimas gracias quiero que den ustedes un fuerte aplauso a estos señores que han sido bastante preciosos y muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Diego, te doy la palabra Gracias 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 Gracias